Estamos en comunicación vía Skype con el doctor ingeniero Horacio Di Pratula, que es el director del grupo de estudio sobre energías de la UTN. Horacio, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Bueno, a ver, la semana pasada, yo me imagino tus amigos, conocidos, familiares, que no son de tu rubro, que no trabajan con vos en la universidad, en estos equipos especiales, te habrán preguntado, ¿qué pasó Horacio? ¿Qué pasa en Bahía? ¿Cómo puede ser? ¿Estalló todo por los aires? No, nosotros tenemos que poner en contexto las cosas. Uno de los elementos más negativos para la energía eléctrica es el calor. Nosotros no medimos, igual que los mecánicos. No medimos una máquina eléctrica, por ejemplo, no la medimos en base a que dé una determinada potencia. La máquina eléctrica puede dar incluso mayor potencia de la que dice la chapa. Todo depende de la temperatura. En eso influye la temperatura ambiente y la temperatura propia del sistema. Pero hoy se agregan algunos efectos que no teníamos en el pasado. El efecto de los elementos, como por ejemplo el aire acondicionado, que es una carga muy negativa para los sistemas eléctricos, como las PC, las computadoras, todos esos sistemas producen mayor temperatura en los elementos eléctricos, conductores y transformadores. Ustedes habrán visto que el problema siempre está centrado en la distribución. Siempre. Inclusive el problema de transmisión también se agrava, especialmente en las estaciones transformadoras grandes, donde un transformador que tiene una potencia determinada, aún con menos potencia tiene una temperatura extrema. Entonces, los problemas que se suscitan con estas temperaturas, sumado al tipo de carga y al exceso de carga, porque la gente abusa del aire acondicionado. En mi criterio, yo no uso aire acondicionado porque me enfermo. Entonces no lo uso. Por ejemplo, uso ventilador. Claro, yo uso ventilador, pero no puedo pretender que toda la gente use lo que yo uso. ¿Qué hace la ingeniería? La ingeniería estudia estos fenómenos que se repiten muy pausadamente en el tiempo y que uno no podría prever de otra manera que no sea agregando cables, agregando transformadores. Y uno dice, siempre estamos haciendo lo mismo. Agregamos más cables, más sección de cables, más tamaño de transformadores. Esa es la solución. Yo, hace el grupo GES, hace más de 10 años, hemos hecho tres congresos en Bahía Blanca de energías alternativas. Uno dice, bueno, pero los molinos no resuelven el problema. No, el molino es un tipo de energía alternativa, pero hay una energía alternativa que no estamos usando. Tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires que no ha sido reglamentada, que se llama generación distribuida. Esa generación distribuida sería la ayuda que podría prestar el usuario para consumir menos en el sistema y no perdiendo mucho dinero. No pierde dinero porque hay una recompensa. Digamos, la recompensa es pagarle la energía a un precio, pero además disminuye el consumo propio. A ver, explícanos eso, Horacio. ¿Cómo es esa ley que no se reglamentó? Contanos un poco de eso. La ley de generación distribuida está en todo el país, ya es una ley que la provincia de Buenos Aires aprobó la ley, pero no reglamenta la ley. La reglamentación es vital porque si no, no sabemos cómo tenemos que realmente aplicarse dicho sistema. Hay mucha gente que recién ahora está empezando a darse cuenta que podría poner en su casa cuatro paneles solares y ayudar al sistema y ayudarse a sí mismo. Porque, vamos a ser sinceros, yo me ayudo a mí mismo, la idea nuestra es ponerlo. El problema es que la reglamentación es vital porque el intercambio de energía es con la red. Quiere decir que esa red que hoy está tan golpeada va a resolver un problema que es el intercambio de energía. O sea, a ver si te entendí, Horacio, si se reglamentara esta ley, por ejemplo, yo en mi casa pongo paneles solares, genero energía con esos paneles solares, la uso, pero también le puedo dar, entre comillas, esa energía al propio sistema para que la usen otras personas. Exactamente. Quiere decir que el intercambio de energía en un sistema de generación distribuida beneficiaría a la ciudadanía porque tendría un generador que está en el mismo lugar del consumo. Que esa es una solución técnica, es una solución viable y que lo único que tiene que hacer, aparte de reglamentarla, es beneficiar al posible usuario dándole la oportunidad de la compra de los equipamientos. Claro, financiamiento, digamos. Claro, el equipamiento ha bajado muchísimo de costo. Es decir, el precio de los paneles solares, el precio de la generación eólica. Hay fabricantes de generación eólica en el país. Es decir, y acá en Bahía Blanca, se pueden poner ambos sistemas. Puede ser un híbrido. Bahía Blanca tiene una característica muy inusual. La característica inusual que tiene es que tiene sol durante el día, a pesar de la nubosidad que podemos tener. No tenemos el sol que tiene en otros lados, pero tenemos sol. El aire acondicionado que por la noche la gente lo prende y durante el día, a las 3, 4 de la tarde. Fíjese que los picos de carga son 3, 4 de la tarde y a la noche a las 2 de la mañana. Entonces, eso que antes ocurría en agosto, a las 9 de la noche, ahora ocurre en diciembre, enero, febrero, a las 3 de la tarde o 2 de la mañana. Cambió y además la carga no es beneficiosa para los sistemas eléctricos. Porque esa carga es una carga que distorsiona la onda y produce mayores pérdidas. La mayor pérdida es mayor calor. Justamente el calor que es el enemigo natural de los sistemas eléctricos. Ahora, es impresionante, porque cada vez tenemos más aparato, Horacio. Nosotros la semana pasada lo analizábamos. Y más electrónica. Y más electrónica, porque por ejemplo hay gente que dice, no, la verdad que cuando yo era chico, hace 50 años, también había cortes, o había cortes programados, o hace 60 años también había cortes. Pero claro, por ahí en esa época se te cortaba la energía eléctrica en tu domicilio y a lo sumo no tenías luz, no tenías quizás con alguna persona que tuviera televisión, ya en esa época no tenías televisión o radio y necesitabas una radiopila. Pero ahora, claro, hay gente que trabaja con internet y que necesita luz para tener internet en la casa, para cargar los aparatos. No cabe la menor duda que los últimos cortes de energía demostraron la tremenda necesidad de tener energía eléctrica. Eso quedó demostrado y es bien claro. Quiere decir, nosotros sabemos que todos estos fenómenos, cuando hay una temperatura extrema como esta, pueden ocurrir. Bueno, tratamos de evitarlo. Fíjese, gente que vive en otras localidades, más chicas, yo he recibido noticias, me han hablado y me dicen, mirá, la térmica me saltaba, la térmica es de 120 amperes y con 80 amperes estaba saltando. Y le digo, es por las cargas que tiene. Quiere decir, ya no hay dispositivo que pueda abarcar semejante carga, el tipo de carga que es. Y además, encima, acompañado por los 43 grados, que ustedes cuentan 43 grados. Hay que ver lo que hay dentro de una caja. Claro, no, ni hablar 43. Claro, 43 en espora, digamos. 43 en espora. Claro, pero en una estación transformadora puede haber 60, 70 grados. Las máquinas eléctricas y los sistemas eléctricos están diseñados para 40 grados mil metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que si uno tiene que poner todo para 60 grados, cosa que ocurre cada 40 años, como usted lo dijo, me parece que no es muy técnico que digamos. Claro, ningún sistema, digamos, se puede, ningún sistema de nada, lo mismo que pasó con el sistema de salud en la pandemia. Digamos, ningún sistema se puede armar en base a algo que puede llegar a ocurrir una vez cada 50 o cada 100 años, digamos, porque sería obviamente, monetariamente sería inviable. No, aparte es antitécnico, porque un técnico tiene que encontrar la mejor solución óptima con el costo razonable. Claro. Es decir, no es que uno agarra y dice yo pongo oro por todos lados y soluciono el problema. No es tampoco esa la solución. La solución podría pasar porque la gente, al tomar conciencia también, restringe un poco el consumo del aire acondicionado. Hay gente que tiene aire acondicionado en todas las habitaciones, podría apagar alguna. Y la otra es, la generación distribuida podría ayudar porque esa no es concentrada. La concentrada, que es el parque eólico, está bien, es muy positivo y nosotros apoyamos siempre esa generación porque elimina generación térmica, pero necesita los medios de transporte para llegar a la casa. Claro, que es en donde se dan las fallas generalmente, como vos estabas diciendo al principio de la nota. Digamos, ahí es donde se genera la falla. Entonces, el problema fundamental es que acá la ventaja que tengo es que yo lo genero en mi casa, que es donde yo consumo. Entonces, evito ese transporte, evito, aumento el rendimiento del sistema. Al aumentar el rendimiento, merman las temperaturas. Quiere decir, es una solución viable. La viabilidad está en la reglamentación y, lógicamente, que la gente después pueda adquirir los elementos. Claro, que pueda comprar, que haya créditos o descuentos o lo que fuera. Es más, se puede, digamos, se puede fomentar la compra de este tipo de aparatos justamente porque, además, supongo, digamos, que esto vendría, no digo a reemplazar, pero por lo menos me armaría un poco la inversión que debería hacer el Estado en infraestructura si cada una de las personas puede comprar estos aparatos o esta tecnología que le genera la energía en su casa. La ventaja es que los ingenieros se están preparando para eso porque nosotros tenemos cursos especiales dentro incluso de la carrera en donde se le da fuentes alternativas de energía y se le da generación distribuida, donde ellos pueden calcular, pueden utilizar los software adecuados y pueden determinar qué es mejor para colocar en determinados lugares. Es decir, yo creo que esa es una solución. La otra es seguir agregando cables. Yo no soy muy amigo de todo lo que es cableado ni estaciones transformadoras porque, evidentemente, vamos a llegar a poner transformadores al lado de las casas. Claro, y si seguimos así. Claro, no va a haber posibilidad de distribuir energía. Claro. Pero también soy muy respetuoso de quienes tratan con los distribuidores porque esos reciben todo el peso de las críticas y del usuario. Porque el usuario, al que conoce, es al distribuidor. Claro, obvio. Entonces, yo lo respeto mucho como respeto también a los transportistas porque los transportistas tienen que, si bien tienen un transporte único, pero tienen que estar velando. El otro día se quemó el transformador de 50 MVA. La gente no tiene idea de lo que es un transformador de 50 MVA. Pero les puedo asegurar que es una máquina, además, era nueva. Era nueva. Nadie se explica cómo falló. No, bueno, pero ¿sabe cuál es el problema fundamental de que se haya quemado? Es el uno que, aquellos que tienen auto saben, el que tiene bicicleta también lo sabe, el que tiene moto también. Uno ama lo que tiene. Esa gente, ¿cómo? No puede explicarse cómo falló, cómo se pudo romper semejante máquina tan nueva. Pero fíjese hasta qué punto ha llegado el calor, la temperatura. No, yo lo sufrí acá en Montehermoso, no se podía ir a la playa. Claro. La temperatura era terrible. Un exceso realmente, hasta con problemas graves para hacerle la salud. Horacio, la verdad que te agradecemos la explicación. Fue muy interesante esta vuelta de tuerca que nos diste. No quizás criticar al Estado o a las empresas de transporte y distribución, que bueno, tendrán también su mea culpa que hacer. Pero bueno, esta situación de una pronta posibilidad de hacer cumplir esta ley, de que se reglamente y de hacer cumplir esta ley, que bueno, en principio para los que pueden comprar este tipo de aparatos, beneficiar al sistema en general y a ellos en particular, bueno, me parece que ya con estos problemas que hemos tenido en estos últimos meses, bueno, deberían apurarse a reglamentar. La idea sería que la mayor cantidad de gente pueda. La idea sería que la mayor cantidad de gente pueda. Y solucionemos este problema y bueno, si vuelve a ocurrir una temperatura así, nadie puede garantizar nada. Los meteorólogos también se equivocan, todos nos equivocamos. Mire, si existiera lo perfecto, nosotros los ingenieros prácticamente no tenemos mucho que hacer. Claro, no habría problema para resolver. Exacto. Le agradecemos mucho el contacto, Horacio, muchas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias a los videos. Gracias.